Cuadra 1 de la avenida Abancay cruce con el Girón Antonio Raimondi. Estamos en el distrito de La Victoria, donde nuevamente esta esquina se ha visto como todas las mañanas, llena de comercio operatorio. Hay muchísimas personas que han tomado literalmente esta esquina. Aquí hay gran cantidad de vendedores como todos los días. No hay presencia, por ejemplo, de policías en esta zona, tampoco de personal de fiscalización de la municipalidad de La Victoria. Pero aquí, como vemos, ya describir este panorama realmente ya lo estamos viendo por sí mismos. Nosotros nos mantenemos al frente de la calzada porque ingresar a este lugar, aquí no existe metro de distancia entre las personas, no hay el distanciamiento social. Las medidas de seguridad, de bioseguridad que tienen aquí los vendedores son literalmente nulas, solamente están provistos de algunas mascarillas, pero anteojos, por ejemplo, para proteger la vista no hay. Pero acaba de llegar ya, ahorita se escuchan las sirenas y la gente empieza a correr. Vamos más allá porque por acá van a pasar todas. En la esquina de Girón Raimondi hay varios vehículos que están vendiendo también los productos en el interior de sus carros. Acá hay vehículos estacionados al frente. Abren el capot y de todas maneras ahí sirve como una tienda ambulante. Ahora, muchos de estas personas que están en sus vehículos nos decían más temprano que tenían tiendas en Gamarra y tienen que salir a vender su producto porque obviamente no pueden venderlo en sus negocios. Entonces la mercadería se les queda. Ellos nos dicen, algunas de estas personas que están en el interior de estos vehículos, no son vendedores ambulantes, tienen algunas tiendas, pero de alguna manera tienen que salir a vender su producción porque si no se les queda. Voy a mostrarles qué es lo que ha pasado en esta calle, en la avenida Bancay. Se ha convertido en una suerte de venta ambulatoria. Por ejemplo, acá dice calentadores y medias por mayor dan un teléfono celular. Ahí dice se vende pantalonetas para damas por docenas, también dan teléfonos celulares. Digamos, la venta, este mercadeo que hacen, no están utilizando, digamos, internet, pero están utilizando las paredes de esta avenida para que los compradores que deseen comprar en mayor cantidad llamen por teléfono y supongo que de alguna manera les darán el delivery o algo así. ¿Ustedes qué han venido a comprar? No, pero vengo a comprar algunas cosas para mí porque en el mercado no hay. Acá, como ves, estamos comprando porque la gente también necesita como nosotros también necesitamos. Gracias a ellos nos destino. Lo que pasa es que no dejan vender, siquiera cuatro ahorita deberían dejar vender.